Hola que tal amigos Hoy pues Responderé una pregunta que me hicieron Y era mas que nada Saber si una coneja Bueno dos conejas pueden Criar en el mismo nido O mandriguera O en el mismo corral Como tal pues como ustedes sabran Mucha gente pues le gusta cuidar conejos Pero como tal no tiene Como que No divide los conejos O separa los conejos Conejas de los conejos Machos O las conejas las pone aparte cuando crían Hay lugares donde me ha tocado ver Que pues los tienen juntos Revueltos todos machos hembras En un solo corral grande Y pues como tal Las conejas acostumbran al olor de la otra coneja Ya he visto casos En los que pues si crían en el mismo En el mismo nido En la misma adriguea No tienen problemas Ellas En criar en este mismo El problema es que Por ejemplo Si en una granja O en un lugar donde tu quieras Tener pues Ciertos conejos de un solo Este seleccionados Pues si pones a dos conejas Como tal Del mismo Color Incluso de la misma raza Que crían juntas En el mismo nido Pueden hacerlo Claro que si Pero pues el problema Sería a la hora de saber Cuantos conejos Tuvo una O si una tiene antes Y la otra después Hay unos conejos Que van a estar más grandes Y pues por obvias razones Van a mamar Con más facilidad A las dos conejas Y los conejitos pequeños Pues se podrán quedar Con hambre Etcétera Entonces Si hay mucha Como decirlo Hay mucha complicación En este sentido De tener Este Dos conejas En un mismo corral Y que crían Yo no lo recomendaría Más que nada Porque se pierde el control Y sobre todo Se pierde Este Se corre mucho peligro Los conejitos Más si nacen En diferentes días Si son de una camada Se llevan una semana Una semana es mucho En conejos Porque en una semana Que se lleven Empezarán a comer Unos primero Que los otros Y por lo mismo Empezarán a mamarle Con más facilidad A una coneja Que a la otra Entonces yo no lo recomendaría Pero respondiendo A la pregunta Claro que se puede Si se puede Se han dado muchos casos Como tal No hay ningún problema En eso Como les menciono Hay muchos lugares Donde las tienen En casa de traspatio Donde tienen Todos sus conejos Revueltos Y las conejas Crían en la misma Andriguera En el mismo nido Y no pasa nada El problema es ese Que hay muchos Que si se mueren Muchos conejitos Los más pequeños Pues no lo van a mamar bien Y entonces Terminan muriéndose Y muchas otras cosas más Entonces como tal Pues yo me lo recomiendo Bueno Quiero agregar Que pues esta coneja Que están viendo acá Llega a criar 11 conejitos Su primera cría Fue de 11 conejitos Pero pues lamentablemente No los logró Porque era su primera cría Y entonces no sabía Era inexperta Y terminó matando a todos Se metía a su caja Y los machucaba Y no sabía Cómo criarlos Y no les hizo Un buen nido Pero ahora Por lo que veo Se ve que va a ser Un buen nido Es su segunda cría Y esperemos que tenga 11 conejitos Y los logre todos Bueno amigos Espero les sirva La pregunta No lo hagan Yo lo más recomendable Lo mejor Es que separen Machos de hembras Y las hembras Las separen Este Cuando ya están cargadas De las hembras Que no están cargadas Y las hembras Que van a criar Pues les hagan Su corralito aparte Para llevar un control Y para que los gazapos Se logren de mejor manera Saludos